La huelga de servidores judiciales que paralizó la administración de justicia en el estado durante una semana, concluyó esta madrugada con un acuerdo entre las autoridades del poder y sus empleados, que repara el 80% de las demandas. Si a veces no salgamos, ahora sí que de acuerdo con la parte patronal, bueno no quiere decir que estamos peleados ni mucho menos, se seguirá trabajando en conjunto y ya se planteó la posibilidad de que haya una comunicación directa entre su servidor y el presidente para evitar que a lo mejor el año que entra estemos en la misma problemática. Fernando Gámez Piñón informó que el acuerdo incluye brindar capacitación a los empleados, el tema de seguridad en el trabajo, una comisión mixta para abastecer de material los juzgados, la petición de elementos de seguridad pública en las inmediaciones de los juzgados y el incremento del 3.5 al salario base. El 3.5 representa aproximadamente como 444 pesos para un escribiente y para un secretario es de aproximadamente 836 pesos mensuales. Por ejemplo los secretarios de los juzgados menores, que son los más golpeados, que son 5.800 pesos lo que ganaban y ahora les va a quedar en 6.500 pesos. Con esto también se convino dar marcha atrás al emplazamiento y por consiguiente a la huelga prevista por los empleados para el próximo 17 de febrero. El único pendiente por resolver fue la homologación que será promovida por la vía ordinaria. Los agremiados al Sindicato de Justicia en el Estado se incorporarán a sus centros de labores el próximo miércoles 12 de febrero sin afectaciones a sus quincenas. Sin embargo, desde este martes ya abrieron las 200 oficinas en las que elaboran trabajadores de confianza y de contrato.